Muy bien, entonces aquí tenemos la agenda de la clase el día de hoy, es crear un botón encodular, este botón pues al presionarlo, aquí tenemos el botón, aquí está todo el procedimiento de los botones, son dos botones y un espacio entre ellos y cuando presionen el botón 1 va a aparecer, has pulsado el botón 1, cuando presionen el botón 2 va a aparecer, has pulsado el botón 2, ¿verdad? Esto es lo que va a aparecer nada más, ¿verdad? Y vamos a aprender a hacer este pequeño programita en lo que es Codular, lo vamos a poner aquí en la pantalla para ir viendo cómo se realiza. Bueno, entonces vamos a ir a Codular, acá vamos a entrar a Codular, abrimos una nueva pestaña. Bueno, vamos a darle la K de Codular, Home. Ok. Muy bien, ahora ya entró lo que es Codular, lo volvemos a español para que no haya ningún problema. Le vamos a dar a crear, crear aplicaciones. Y de ahí tenemos que ingresar a nuestro correo. Ok. Para que abra lo que es Codular en nuestra cuenta. Entonces ponemos aquí nuestro correo. No sé si estoy bien acá, porque si estoy bien acá. Y este, primeramente Dios te viene con la contraseña. Ok. Muy bien. Y vamos a darle Enter o le damos aquí en la G. Y volvemos a ingresar el correo. Ok. Ok, acá. Bien, está abriendo la sesión. También. Y aquí pues ya solo seleccionamos nuestro, ¿cuál era? Mejor que domingo, ¿verdad? Correo domingo, vamos a ver. Muy bien, le damos siguiente. Estamos iniciando ya con nuestro correo de domingo. Ok. Vamos a ver si ahí lo abre. Puesto un poquito que cargue, pero ya cargó. Entonces vamos a otorgarle acá donde dice crear proyecto. Ustedes vienen y le van a crear proyecto. Y vamos a ponerle. ¿Háganse bien ahí? Botón. 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 ¿Botón qué? ¿Codular? Vamos a ponerlo separado. Botón. ¿Codular? Pero junto, ¿verdad? Porque no permite separado. Botón. ¿Codular? Sexto. Pc. Domingo. Todo lo que ponemos, ¿verdad? Pero así se va a llamar nuestro proyecto. Botón. ¿Codular? Sexto. Pc. Domingo. Ahora le damos siguiente. Ok. Y aquí pues escogemos el Android más bajo, que es este. El 4.444. ¿Verdad? Entonces ahí está. Solo le damos finish. Y venimos ya a crear nuestro ejercicio. Vamos a realizar nuestro ejercicio para que. Bueno, entonces. Vamos a darle aquí la mitad para que. Nos dé chance de ver el PDF. Aquí arribita. Aquí creo que está arribita el PDF para ir viendo. Lo que hay que hacer. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos. Vamos a verlo al principio. Que es lo que. Nos dice al principio. Debemos de colocar la pantalla. El centro. Todo esto. Bueno, entonces vamos a poner disposición horizontal y dispositivo vertical. Entonces ustedes pueden ver aquí que está dispositivo horizontal. Vamos a colocar en el centro. Y dispositivo vertical. También lo vamos a colocar en el centro. Eso es lo primerito que hay que hacer. Y lo segundo, pues, hay que ponerle título a nuestro ejercicio. Donde dice botón codular. Ahí le vamos a poner título. Y eso lo miramos aquí abajito. Donde dice título. Barra de título. Vamos a ver si es aquí. Título. Aquí es donde dice screen 1. Porque el screen 1 dice acá. Entonces es fácil, ¿verdad? Entonces solo pongámosle aquí botón codular. El nombre del alumno. Y también el grado, ¿verdad? Sexto PC domingo, por ejemplo. Y ya le damos un clic acá. Y aquí, pues, si encontramos algún error, le damos clic derecho para ponerle botón. Botón creo que va acento, ¿verdad? En la última O. Codular, pues, no. No hay problema. Aquí está botón codular. Jaime Batres. Sexto Perito. Domingo. Muy bien. Ahora, lo que seguiría, pues, es esto. De poderle insertar un botón. ¿Verdad? Y a ese botón ponele un texto. Miramos aquí en el lado izquierdo que dice botón. Ahora le damos un clic sostenido y lo llevamos acá. Donde está el celular. Y esto automáticamente lo centra. Y donde dice texto. Aquí borramos esto de acá. Y le ponemos botón uno. Solo dejamos aquí como botón uno. Muy bien. Le damos un clic y ahí automáticamente ya aparece el botón. Es bien sencillo. Ahora no es cosa complicada. Ahora, pues, vamos a agregar un espacio para que los botones no se miren juntos. Entonces, venimos acá, en el lado izquierdo, acá, donde dice layout. Y buscamos aquí general, me parece ser. Y aquí en general está el space. Le damos un clic sostenido y lo llevamos aquí debajo del botón. El space. El space no tiene especificaciones, solamente es un espacio en blanco que se agrega para que el botón de arriba no esté pegado con el botón de abajo. Entonces, ahí agregamos el otro botón. Bien sencillo. Ahora no es cosa complicada. Vamos a la interfaz y aquí vamos al botón. ¿Ok? Vamos a dar un clic sostenido y lo llevamos hacia abajo. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos aquí arribita. Solo le colocamos botón aquí. Borramos esto de acá. Bien sencillito. Y lo dejamos ahí, ¿verdad? Solo le damos un clic aquí adentro para que ya se mire lo que esté acá. Botón uno y botón dos. Bueno, entonces después le vamos a dar colores y todo eso, ¿verdad? Pero va a ser despuesito. Ahorita nos vamos a encargar de que funcione. Entonces, vamos y le colocamos botón dos, dijimos. Ok. Ahora vamos a corresponder a darle una etiqueta. Una etiqueta aquí abajo. Vamos a darle una etiqueta y esto se encuentra aquí en etiqueta. Le vamos a dar un clic sostenido y lo bajamos bajo el botón dos y le vamos a dar centrar. Y aquí automáticamente le vamos a centrar en la posición, posición de texto. Entonces, centrado, ¿verdad? Y le vamos a colocar el texto que dice ahí, texto para etiqueta uno. Pero aquí le vamos a poner, has pulsado, has pulsado el botón, botón uno. ¿Verdad? Y le vamos a dar un clic aquí en el celular y ya miramos que dice, has pulsado el botón uno. Pero esto lo vamos a volver invisible, por así decirlo. Ok. Como está aquí. Y vamos a insertar la otra etiqueta. ¿Verdad? Vamos a insertar la etiqueta número dos para ponerle has pulsado el botón dos. Bueno, entonces hacemos uso de la etiqueta. Le vamos a dar un clic sostenido. Le vamos aquí siempre. Y lo colocamos en el centro. Aquí. Donde dice posición de texto. Central. Y aquí arribita donde dice texto, pues vamos a colocarle has pulsado. Has pulsado el botón. Botón dos. Y le vamos a dar un clic aquí y ya aparece has pulsado el botón dos. Aquí automáticamente hay que quitarle lo visible. Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya queda así. Ahora, pues vamos a ir a programarlo en bloques. Acá. En bloques. Entonces le vamos a dar un clic. Esto ya está el diseño. Aparentemente. Porque hay que regresar a ponerle colorcitos. O si no, se los podemos colocar de una sola vez. Bueno, lo vamos a colocar de una sola vez para que ustedes puedan ver acá. Entonces, acá dice color de fondo. Ahí tiene color negro, ¿verdad? Entonces, procedemos a darle un color fustia si queremos. Y le vamos a aceptar. Y le damos también el tamaño 20. Le damos center. Y ya amplió el tamaño de texto. Bueno, entonces aquí dice negrita. Le ponemos negrita para que resalte el color. Y le ponemos el tipo de letra. ¿Dónde es el tipo de letra? Creo que dice acá. Entonces, acá elegimos cualquiera que nosotros deseemos. ¿Verdad? Y le damos aquí donde dice botón 2. También elegimos el color que nos agrade. Un color verde. Podemos elegir un verde y set. Y acá le ponemos negrita. Ponemos un número 20 de tamaño. Le damos center. Y le ponemos el tipo de letra. Vamos a ver dónde está el tipo de letra acá. Entonces, habíamos elegido este font. Es regular, creo yo, ¿verdad? Igual que el otro. Sí. Bueno. Entonces, ya tenemos los dos botones de color. Pero el texto no lo tenemos de color. Entonces, procedemos aquí donde dice etiqueta. Etiqueta 1, perdón. Lo volvemos visible para que se pueda ver. Y poderle ingresar el tamaño. 20, por ejemplo. 20, negrita. Color de fondo. Vamos a elegir un color de fondo. Por ejemplo, ¿qué podríamos? Colocar un color. Color morado, por ejemplo, ¿verdad? Y le damos set. Y aquí el tipo de texto, perdón. El color de texto, ¿dónde se encuentra? Aquí. Déjeme. Aquí, ¿verdad? Color de texto. Este le podríamos colocar un amarillo. Y le damos set. Entonces, ya tenemos expulsado el botón 1. Bueno. Entonces, ahora tenemos que ir a la etiqueta 2. Pero tenemos que dejarlo invisible, ¿verdad? Para que no se mire. Por supuesto, ¿verdad? No se mire nada. Ahora la etiqueta 2. Vamos a hacerla visible para poderle cambiar todo. Entonces, la etiqueta 2. Pues, solo es ponerle negrita. Ponerle 20 de tamaño. Y, ¿qué otra cosa era? El color, ¿verdad? Color de texto. Podemos elegirle el color de texto. Pero también podemos elegirle el color de fondo. A esto también. Entonces, dámole un color, ¿qué? Azul. Un color azul de fondo. Aquí es el color de letra, perdón. Aquí, fondo. Pues, vamos a colocarle un color. Un celeste, por ejemplo. Un tipo de celeste por acá. Vamos a ver acá. Veamos esto, ¿verdad? Entonces, le damos set. No sé si lo agarró. Vamos a ver. Etiqueta 2. Esto de acá. Déjeme ver acá. Vamos a ver. Turquesa. Ahí está. Entonces, acá ya está. Le quitamos lo visible. Y la etiqueta 1, pues, la hacemos visible. A ver. Sí, está bien. Entonces, ya procedemos a lo que son los bloques. Aquí nos vamos a los bloques. Y aquí vamos a seguir siempre el procedimiento del PDF. Para que no falle, ¿verdad? Entonces, nos vamos a los bloques. Y nos encontramos con el botón 1. ¿Verdad? El botón 1. Al presionar el botón 1. Entonces, vamos acá donde dice botón 1. Le vamos a dar un clic. Entonces, cuando botón 1, clic. Entonces, jalamos este botón. Le vamos a dar un clic sostenido y lo llevamos aquí. Ok. Ya lo tenemos. Entonces, procedemos a la etiqueta 1 y a la etiqueta 2. Entonces, vamos a la etiqueta 1. Y poner etiqueta. Vamos a buscar lo verde que está acá. Y aquí dice poner etiqueta. Pero hay diferentes, ¿verdad? Entonces, debemos buscarla. Y yo creo que está un poco más abajo. Aquí dice poner etiqueta visible. ¿Verdad? Entonces, ponemos la etiqueta visible. Yo creo que es esta. Vamos a ver. Déjeme ver acá. Poner etiqueta visible. Sí. Poner etiqueta visible es esta. Entonces, le vamos a dar un clic sostenido. Y le llevamos aquí. ¿Verdad? Acá. Hasta hace un sonidito clic. ¿Verdad? Entonces, vamos con la etiqueta 2. Con la etiqueta 2. Ok. Un clic. Y poner etiqueta 2 visible. Vamos a ponerla. Aquí creo que está. Poner etiqueta 2 visible. La ponemos abajo. Y solo nos faltaría visible que fuera verdadero o falso. Entonces, procedemos a lo que es lógica. Aquí. Lógica. Y aquí está cierto o falso. Y le vamos a dar un clic acá. Lo llevamos aquí. Cuando presionemos el botón 1 va a aparecer la etiqueta 1. Y aquí la etiqueta 2, pues va a aparecer falso. ¿Verdad? Porque no tiene que aparecer. Solo tiene que aparecer 1. ¿Cómo? Y cada 2 no tiene que ir en el botón 2. Ah, no. No. No porque están ahí. Están en la pantalla. Entonces, necesita que una sea verdadera y que la otra sea falsa. Ahora. Ahora vamos a ir al botón 2. Como dice el compañero de ustedes. Entonces, vamos al botón 2. Porque si tenemos botón 2. Aquí. Le damos un clic a este botón. Cuando botón 2 clic. Entonces, le vamos a dar un clic acá. Y lo dejamos aquí abajito. Ahora, la etiqueta. La etiqueta 1. Vamos nuevamente a la etiqueta 1. Pues, para no estar haciendo esto. También lo podemos copiar de aquí y pegarlo. Abajo. También lo podemos hacer. Vamos a hacer de último para que ustedes vean. Aquí dice poner etiqueta visible. 1. Bueno. Entonces, esta. La podemos. Aquí. Le vamos a dar un clic para que ustedes vean. Clic derecho. Duplicar. Duplicar. Y ya se duplica aquí abajo. Entonces. Solamente le ponemos etiqueta que. 2. Y fácil. Solo acá. Lo insertamos. Lo insertamos acá. Y esto que está verdadero y falso. Podemos duplicarlo. Clic derecho. Duplicar. Y aquí. Ya va aquí arriba. Lo cierto. Y aquí. Vamos a duplicar lo falso. Que es duplicar también. Entonces. Cuando presionemos el botón 2. ¿Cuál tiene que ser falso? Bueno. Tiene que ser falso la 1. Y la 2. Tiene que ser verdadero. Tiene que aparecer. La etiqueta 2. En pantalla. Bueno. Entonces. Podemos visualizar acá. Con nuestro PDF. Yo creo que ya terminamos. ¿Verdad? Solo es de ejecutarlo. Entonces. Aquí. Duplicar. Lo que el señor le estaba diciendo. Para. Ok. Y volvemos al diseñador. Entonces. Ya que tenemos todo esto aquí seleccionado. Podemos colocarlo así. Ok. Eso nos queda poco tiempo. Y le damos diseñador. Entonces. Acá. Le vamos a dar. Generar. Generar. Y le vamos a dar. Android. App. Entonces. Le vamos a dar un clic. Y automáticamente. Se está descargando. Voy a activar la cámara. Para que ustedes vean. Pero tendría que activar yo también. Lo que es el WhatsApp. Entonces. Se da que me abre un poquito la puerta. Disculpa. Gracias. Porque si no. No me agarra aquí el célula. Bueno. Gracias. Entonces. Aquí ya tenemos esto. A menos que ustedes tengan un QR. En el celular. Y le tomen la captura. O. Si no. Le dan aquí. Double one. APK. Cuando le dan. Double one. APK. Es para descargarlo. Y esto está en descargas. ¿Verdad? Esto se ha encontrado en la carpeta de descargas. Pero. Necesitamos abrir el WhatsApp. Por lo menos yo. Va. En mi computadora. Para enviármelo. A mí. Y para que yo lo pueda recibir aquí. Entonces. Le voy a dar WhatsApp. Pero tarda un poquito. Entonces. Ese es el problema. Aquí vamos a colocar esto acá. Pero. Voy a quitar esto acá. Porque si no. Interfiere todo esto. Bueno. Es que si no. No agarro señal de internet. Bueno. Entonces. Estamos abriendo WhatsApp. Aquí. Aquí. Bueno. Entonces. Volvemos nuevamente acá. Y. Aquí. Ustedes observan. Aquí en la pantalla de abajo. En la parte de abajo. Que dice que ya. Descargó el botón. Codular. Sexto PC. Domingo. Entonces. Le voy a cerrar. No hay ningún problema. Ahora tengo. Tenemos que esperar. De que. Aparezca el. WhatsApp. Y. De descargas. Darle un clic. Sostenido. Y llevarlo a. Al WhatsApp. Y ya lo recibimos aquí. Y lo descargamos. Pero si en el teléfono. Y no se descarga. Ah. Si le da el QR. Si se descarga. Una vez así. Más rápido. Eh. Descargar QR. Ponga ahí en el Play Store. Y ahí le sale. Y solo la. Toman la foto. Y más rápido. Yo por cuestión de. De. Acá. Ajá. Ay Dios mío. Yo creo que ya se fue. Vamos a ver. Aquí ya está. Descargándose el WhatsApp. Cuesta un poquito. Por la. Situación del internet. Pero ahorita lo vamos a hacer. Tengan paciencia ahí. Ok. Espérense un ratito. Un minutito. Ya está descargando. Ya lo vamos a recibir. Esta es calidad. ¿Verdad? Esto es lo mejor. Ahorita para app. Hay otras cosas mejores. Pues por supuesto. Pero. Esa es una de las herramientas buenas. Para hacer cualquier programa en celular. Hasta ahí base de datos. Ok. Y es para que va a salir. En celular. Ah. Eh. Para hacer. Eh. Operaciones más rápidas. Eh. Que ya utilizando base de datos. Es mucho mejor. ¿Verdad? Porque usted lleva. No lleva su computadora. Su laptop. Sino que lleva celular. Y lo hace aquí. ¿Verdad? Todos aparecen en línea. Y todo. Con internet. ¿No? Bueno. Bueno. Eh. Está descargando WhatsApp. Ahorita vamos. A descargarlo acá. Un minutito. Primeramente. Dos que de tiempo. Ayer casi no me dio tiempo. Pero sí. Lo pudimos hacer. Bueno. Ahorita aquí ya tengo mi WhatsApp descargado. Ahorita la voy a ingresar mi número. Aquí está. Entonces le voy a dar un clic acá. Y eh. Aquí aparece un botón. Desde el día sábado. Pero. Como es. Este es el día domingo. Voy a descargas. Aquí en la carpeta amarilla. Y me voy a descargas. Aquí arribita. Donde dice descargas. Ok. Ahí donde dice descargas. Esperamos que abra. Y jalamos el botón. Hacia esa posición del WhatsApp. Y lo tiramos ya al WhatsApp. Y ya lo podemos recibir en nuestro celular. Aquí está. Miren. Botón. Eh. Codular. Sexto PC. Domingo. APK. Entonces venimos. Le damos un clic sostenido. Eh. Lo voy a soltar porque. Está cargándose todavía. Ahí está. Clic sostenido. Lo llevamos. Al WhatsApp. Y lo soltamos acá. Ok. Ahí ya lo está descargando. Descargando. Y eh. Observamos. Que eh. Le damos un clic aquí. Esto. Y ya está. Miren. Botón. Codular. Sexto PC. Domingo. Ahora. Yo vengo en mi celular. Y lo vamos a. Eh. Vamos a colocarlo aquí. Ya vino. Miren. Botón. Sexto PC. Ahí está. Entonces voy a colocar aquí la cámara. Rápidamente. Porque el tiempo se nos va. Eh. Y dónde miro mi cámara acá. Ah. Perdón. Aquí está. Dios mío. Por la cuestión del tiempo. No es un apuro. Pero bueno. Entonces. Acá. Eh. Voy a darle. Acá. Y voy a compartir pantalla a la misma vez. Está trabajando todo esto. Bueno. Espero que. Espero que funcione. ¿Verdad? Entonces. Eh. Miramos acá. En el celular. Que ya ingresó. Miren. En el celular. Aquí aparece. En esta parte. Le vamos a dar un clic. Acá. Pero un clic. Va. Presionamos. Presionamos ahí. Ya me. Ya me acostumbré. Con el clic. Está descargándose. Miren. Ok. Se está descargando ahí. Entonces. Eh. Creo que no lo tengo aquí con internet. Aquí. Instalar. Ahí aparece. Instalar. Miren. No sé si miran el letrero ahí. De instalar. Entonces. Eh. Le doy a instalar. Ahorita va. Ahorita vamos a ver si. Descargó. Ahí está. Entonces. Aquí aparece abrir. Entonces. Vamos a darle abrir. Y aquí automáticamente. Ya vino nuestro programita. Le damos un. Eh. Presionamos en el botón uno. Y que dice. Has presionado el botón uno. Le damos aquí. En el dos. Y dice. Has presionado el botón. Dos. Bueno. Entonces. Ahí está. Ya funciona nuestro programita. Y ahí lo vamos a dejar. Para ustedes. Mírenlo ahí. Pruébenlo. Ya. Gracias.